Uno de los más violentos narcotraficantes que hemos tenido en México fue extraditado hace ya algunos años a los Estados Unidos, el famoso Lobo Valencia, creador del cártel del Milenio, de donde surgió después el cártel Jalisco Nueva Generación. El Lobo Valencia, años después de su detención, recordó que había pagado, según declaró, 10 millones de dólares, Viviana, a Genaro García Luna. ¿10 millones de dólares? ¿Y cómo se los pagó? ¿En maletas en un restaurante? Bueno, por supuesto, nunca lo pudo comprobar, pero ese dicho le alcanzó para que su testimonio fuera central en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública. Como premio, el Lobo Valencia ya está en libertad. ¿Cómo se explicarán o cómo le explicarán las autoridades ahora estadounidenses a las innumerables víctimas de este personaje que hoy está libre? Otro personaje que ha colaborado con la justicia estadounidense, Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, que ya desde esta semana A es una mujer que ha quedado en libertad absoluta. Un juez decidió endurecer las medidas de su libertad condicional en los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque tiene mayores medidas, tiene mayores márgenes de libertad. Mientras tanto, en México seguimos poniendo víctimas. Ya van más de 73 mil asesinatos en este sexenio y 45 mil desaparecidos. Es Oscar Nava Valencia, exlíder del extinto Cártel del Milenio. El también llamado Lobo Valencia fue detenido por el Ejército el 28 de octubre de 2009 en Guadalajara, Jalisco. Fue acusado de delitos contra la salud y delincuencia organizada. En enero de 2011 fue extraditado a Estados Unidos, donde era requerido por la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas. Finalmente, el 15 de junio de 2012, el Lobo Valencia se declaró culpable de conspiración para distribución de cocaína. Dos años más tarde fue sentenciado a 25 años de prisión por un juez federal de Houston. Hoy está de nuevo en las calles. De acuerdo con el registro de la Agencia Federal de Prisiones, Valencia, de 52 años, salió de prisión el lunes 27 de noviembre, tras pasar 12 años en la cárcel. Aunque la condena dictaba que saldría de prisión hasta 2037, en 2019 logró que las autoridades la redujeran a 200 meses. Nava Valencia fue uno de los principales testigos en el juicio contra Genaro García Luna. Gracias a ello logró que su condena fuera reducida aún más. De acuerdo con su declaración presentada el 20 de enero de 2023 en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, mientras se encontraba al frente del cártel del Milenio, sobornó con 10 millones de dólares a García Luna. Según el criminal, el exfuncionario le solicitó esa cantidad para que dejara libre un cargamento de drogas que había sido retenido en el puerto de Manzanillo. Se presume que el lobo Valencia permanece en Estados Unidos junto a su esposa e hijos, tras ser ingresado al programa de testigos protegidos, por lo que podrá ser requerido por el Departamento de Justicia para colaborar en futuros casos. Mientras tanto, Genaro García Luna fue declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada el 21 de febrero y se prevé que se dicte sentencia el 1 de marzo de 2024. Lo cierto es que Oscar Nava Valencia negoció durante años con las autoridades estadounidenses para delatar a rivales y exaliados para reducir su condena. Este criminal asumió el liderazgo del cártel del Milenio tras la detención de su tío, Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona, realizado en agosto de 2003 en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con datos de inteligencia, el lobo y su hermano Juan Nava Valencia, alias El Tigre, eran los encargados de la planeación y el traslado de cargamentos de cocaína desde Centro y Sudamérica. Para ello utilizaban embarques que tenían como destino el puerto de Manzanillo, Colima, y desde ahí eran enviados a Estados Unidos. El lobo mantuvo como su principal centro de operaciones Jalisco y Colima, aunque después expandió su presencia a Michoacán y la Ciudad de México. El lobo Valencia se suma a una larga lista de presos que han cooperado con la justicia estadounidense, como ocurrió con Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Ella permanece en libertad condicional y un juez modificó las condiciones de su estatus judicial. Coronel deberá someterse a un registro en cualquier momento con o sin orden judicial y por cualquier agente, ya sea a su persona, propiedad, casa, residencia o vehículo, además de papeles, computadoras, celulares y otros dispositivos de comunicación. En materia financiera tendrá que proporcionar una autorización firmada que permite la consulta de su informe de crédito, activos, ingresos y gastos.